Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. De la serie 010. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. A Super Heroes llega la ñapa, gánate el 50% más en tu premio de tu chance de tres cifras. Visita a tu Super Heroes más cercano o tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplican términos y condiciones autorizado Edu Suerte. Bienvenidos al sorteo número 4348 de la fantástica sorteo autorizado por Edu Suerte en el Departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordemos el número ganador del sorteo anterior, el 0507. Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de ese sorteo. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Esta mes Super Heroes premia tu fidelidad con bonos reinvibles en productos, indica tu número de cédula al asesor. Realiza tu transacción y participa por los premios que el plan de beneficios tiene para ti. Con Super Heroes fácil jugar y fácil ganar. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 3. En la segunda balota tenemos el número 7. En la tercera balota tenemos el número 1. Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 4. 37.14 es el número ganador del sorteo de hoy, 26 de octubre del año 2021. ¡Gracias!